Pero que no, que no te pongas así, que no es para tantos. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame, ¿no sabes lo que te pasa? Bueno, pues entonces lo vamos a saber en los próximos minutos porque hoy hablamos de la angustia, pero espérate, espérate que comenzamos. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. La angustia, ¿qué es y de dónde viene? Es una de las problemáticas más acuciantes y paralizantes para las personas. Vamos a explicar un poquito qué es y qué podemos hacer ante la angustia. La angustia, la tristeza, a veces el dolor, no son sino condimentos normales de toda la vida, de todo momento de creación. Pero también la tristeza, la angustia, el dolor, llevan en ocasiones a la mutilación y a la muerte. Una persona angustiada es una persona que puede hacer muy pocas cosas. Además, si tiene la capacidad de tener ataques de angustia, quiere decir que no solamente durante todos los días de la semana hace mal todo, sino que uno o dos días por semana lo hace peor. Son enfermedades verdaderamente, este tipo de enfermedades psíquicas, mutiladoras. Y deben ser tenidas en cuenta para poder ser tratadas como tales. ¿En qué se diferencian la angustia y la ansiedad? Ya lo hemos hablado en alguno de los vídeos. Hablamos de ansiedad cuando el malestar o displacer psíquico se siente solo en ese territorio, en el territorio psíquico. No tiene trastornos corporales. Muchos padecen o padecemos de ansiedad en algún momento de nuestra vida sin que eso lleve a paralizarnos. Para otros, el trastorno de ansiedad resulta también mutilador. Claro, habíamos visto. ¿Quién tolera bien la incertidumbre? Bueno, la mayoría de las personas no toleramos bien la incertidumbre. ¿Cuántos impacientes conoces? Muchos, ¿verdad? Bueno, el ansioso la mayoría de las veces prefiere concluir rápidamente las cosas porque no soporta la ansiedad, no soporta las esperas. A veces no las inicia. Es como una actitud vital, un cierto apuro por vivir. Sin embargo, la angustia es otra cosa. La angustia es una señal de peligro. Un deseo inconsciente que el sujeto no puede elaborar psíquicamente y que aparece como angustia. Hacer como que no nos pasa nada al final nos lesiona o nos lastima. Ahora que está tan en boga hablar de salud mental, que hay tantos personajes conocidos, artistas, deportistas, que hablan de la importancia de la ansiedad o de los trastornos que se le han diagnosticado, no quiere decir que estemos suficientemente informados y suficientemente alerta de cómo se manifiestan en cada uno de nosotros los signos que muestran que necesitamos realizar un trabajo sobre nuestro aparato psíquico. Muchas veces nos quedamos en la superficialidad, no ahondamos, nos da miedo buscar más allá creyendo que va a haber una cosa terrible o que nos van a llamar enfermos y nos van a poner una etiqueta. Eso es un grave error que nos detiene a la hora de construir ese espacio destinado específicamente a conocernos a nosotros mismos, a modificar la relación que tenemos con nuestra energía psíquica, cómo la gestionamos, las excitaciones que nos generan, las esperas, las relaciones. Bueno, es todo un territorio, ese espacio del psicoanálisis, de aprendizaje, de amabilidad que nos va ayudando a gestionar todo eso y no como se cree una mazmorra donde vamos a ir a encontrarnos con nuestros demonios. El problema es, por tanto, alejarnos de esa realidad que viene implícita, que viene pegada a nuestra propia vida, que es la vida psíquica que viene con nosotros y, por tanto, tenemos que ir empezando a asumir que somos un sujeto con cuerpo y también con alma, con psiquis, que somos hablantes, que necesitamos hablar y que a veces lo que nos pasa se manifiesta de una manera pero hay que interpretar la verdadera realidad del fenómeno. Las personas hablamos con palabras, sí es cierto, pero no solo con las palabras, también hablamos con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestros olvidos, con los dolores, con las inhibiciones, con los síntomas. Entonces tenemos que ponernos, empezar a ponernos en el centro de la cuestión cada uno de nosotros para poder trabajar y abordar los distintos aspectos de nuestra vida y si estamos padeciendo una situación de angustia o ansiedad, evidentemente ya esa manifestación de alarma nos tiene que poner en ese espacio de trabajo personal. Cuando Sigmund Freud investiga sobre los procesos psíquicos, el funcionamiento mental, cuando empieza a describir cómo es eso de los deseos reprimidos, inconscientes, descubre que en los síntomas hay dos tipos de procesos fundamentales. Una son las neurosis actuales, que van a ser la neurosis de angustia, las neuroastenias y las hipocondrías, que están en relación con la sexualidad actual del sujeto, es decir, con cómo maneja su sexualidad, su energía psíquica en el tiempo en el que vive la actualidad. De acuerdo cómo yo hago con eso que me pasa en la vida, con cómo yo interacciono con mi realidad y con las personas que forman parte de mi realidad. Hay otro grupo que son las neurosis de transferencia, donde se incluyen las histerias, las neurosis obsesivas y las neurosis narcisistas, que ahí esas manifestaciones, esos trastornos, tienen que ver no con la actualidad de nuestra vida, sino que tiene que ver con la elaboración de nuestra sexualidad infantil que fue reprimida. Es decir, cómo esos deseos sexuales infantiles reprimidos se están inscribiendo en nuestra vida actual, se están interfiriendo o manifestando en nuestra vida actual. En la neurosis de angustia, dice Freud, que los síntomas se van a caracterizar como si fuera una naturaleza tóxica, es decir, como si te inyectas una droga o te inyectas una sustancia y que produce en ti una serie de efectos. Pues la angustia es igual, es como que nos intoxica, nos aletarga y por tanto es como si de repente introduce una gran cantidad de algo en nosotros que no podemos gestionar y nos hace perder el control. De acuerdo, es muy interesante esto que estamos viendo. La angustia se va a manifestar, como hemos dicho, a diferencia de la ansiedad, por síntomas corporales que a veces se dan juntos, como un conjunto de síntomas corporales y a veces se dan de forma separada. Pueden ser opresión en el pecho, alteración del ritmo cardíaco, del ritmo del flujo respiratorio, sensación de ahogo o mareo. A veces se muestra como un estado de excitabilidad general, sensibilidad ante los estímulos, molestan los ruidos, siente que va a pasar algo malo. Se llama también la espera angustiosa, cada vez que suena el teléfono que pasa algo que es cotidiano y sin embargo la lectura que hace el individuo angustiado es que va a venir una mala noticia. También puede manifestarse la neurosis de angustia a través de crisis de angustia o ataques de angustia que llega a generar en la persona que lo padece una sensación de que se va a morir en ese momento, de que no puede controlar la situación. Son situaciones muy dramáticas y que la persona siente que se va a morir y que no va a salir de esa. Entonces, como digo, síntomas muy llamativos y preocupantes a pesar de que no haya un trastorno orgánico que lo explique, sino que son manifestaciones de la gestión de la energía psíquica en el individuo. Hay ciertos miedos inconscientes que permanecen en nosotros sin que nos demos cuenta y son los síntomas, la aparición de estas situaciones las que nos van avisando de que hay ciertos procesos primitivos que han acontecido en nuestra historia personal que se están manifestando en nosotros, es decir, que están influyendo en nosotros. Los neuróticos se diferencian de las personas normales en el hecho de que se intensifican ellos exageradamente sus reacciones. Todos nos encontramos en la vida con circunstancias diversas, insospechadas, sorprendentes, con problemas. Sin embargo, la diferencia entre una persona normal y una persona neurótica es que el neurótico es extremadamente exagerado y sensible en su reacción frente a ese fenómeno y la persona normal responde de otra manera más comedida o moderada. La angustia es el afecto por excelencia, no miente nunca. Nos avisa de que hay un deseo inconsciente próximo manifestándose en nosotros y que nosotros no queremos hacer caso y queremos borrarlo y apartarlo. Claro, no es una voluntad consciente, por eso las técnicas que solo trabajan con los procesos conscientes y que no trabajan con el psicoanálisis, con los procesos inconscientes de nuestro psiquismo, pues no pueden como barro la superficie, pero todo lo que está moviendo esos cauces de energía en nosotros permanece ajeno a nuestra mirada y a nuestra labor. Nosotros buscamos ahondar y profundizar en ese terreno donde aparecen esas fuerzas que se manifiestan en nosotros y donde simplemente no son demonios, sino que son fuerzas que tienen que ser reordenadas y reorganizadas de otra manera en el sujeto. Muchos adultos no consiguen superar el miedo a la pérdida del amor, no se hacen nunca independientes del amor de los demás y continúan con un aspecto de la conducta infantil. Ya Freud hablaba de que a lo largo del desarrollo de nuestra vida hay varias manifestaciones de la angustia, que en un momento primero infantil tiene que ver con la pérdida, la presencia de la madre, que es la figura que representa para el niño la satisfacción de sus necesidades y la seguridad y el cuidado de sí mismo, es decir, la protección, es una parte o una coraza para el niño frente a un mundo exterior desconocido y tal vez peligroso. Luego van a desarrollarse otras manifestaciones como la pérdida de una persona querida, la sensación de que puede provenir una enfermedad que acabe con nosotros, etc. Siempre es una reacción infantil frente al propio acontecimiento de la vida que está marcado por dos fenómenos, el nacimiento y la muerte, que son los que tenemos seguro. La angustia no es el resultado de un proceso de represión del deseo, sino de una defensa frente a los deseos inconscientes que se manifiestan en nosotros. El miedo a decepcionar, compararse continuamente o el temor a que las cosas no nos vayan bien denotan una incapacidad para gestionar la energía psíquica, denotan una inmadurez psíquica que necesita ser trabajada. Bueno, si te has sentido identificado o identificada con estos síntomas, si crees que puedes estar manifestando síntomas de angustia, si te sientes mal, necesitas ayuda profesional. Nosotros tenemos una gran experiencia en el tratamiento de este tipo de circunstancias y además es un tratamiento sin farmacología, es decir, un tratamiento que es psíquico y que va a poner al paciente, que va a ayudarte a ponerte en las condiciones adecuadas para que puedas hablar de ciertas cosas que transcurren en ti sin que tú seas consciente de ellas y que necesitan ser habladas y necesitan ser reconducidas y transformadas en una nueva dimensión. Bueno, la angustia protectora, la angustia necesaria y compañera para la vida, ya que nos avisa de los peligros exteriores y también de los peligros de la aproximación a deseos que no pueden ser realizados nosotros porque son deseos infantiles, irrealizables y la permanencia en esos deseos es lo que interfiere como un disco rayado en la vida de una persona y simplemente necesitan ser interpretados. Seguimos el próximo día. Gracias por haberme acompañado en el capítulo de hoy y no te olvides de dejar tus comentarios, de decirme qué te ha parecido el tema de hoy y compartir en tus redes sociales porque si somos más estoy segura que podemos ser mejores. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.